Hola amigos y amigas, hoy les presento las mejores guías que existen para apostar y ganar chance con los sorteos dorado mañana, dorado tarde, paisita día, paisita noche, chontico día, chontico noche, cafeterito día, cafeterito noche. Esta fórmula mediante la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. Muy recomendada. Para este viernes 23 de junio de 2023. Empezamos. Sorteo dorado mañana. Resultado anterior 84.45. Última cifra más demoradas en salir 3, 0, 1, 2 y 6. A su izquierda la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 55, 23, 76, 93, 19, 20, 0, 5, 61, 52, 82, 43, 76. Y los números siguientes también téngalos en cuenta porque tienen muchas probabilidades de salir. Sorteo dorado tarde. Resultado anterior 0, 5, 40. Última cifra más demoradas en salir 9, 5, 6, 7 y 4. A su derecha la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las filas. De ahí les recomiendo jugar el 33, 19, 47, 59, 29, 15, 13, 0, 6, 34, 67, 56, 34. Los números siguientes tenganlos en cuenta porque también tienen muchas posibilidades de ganar. Paisita día. Resultado anterior 0, 2, 79. Últimas cifras más demoradas en salir 1, 4, 3, 0 y 5. A su izquierda la fórmula que se compone o con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 97, 41, 13, 21, 30, 44, 27, 63, 94, 80, 65, 35. Paisita 2. Resultado anterior 96, 99. Últimas cifras más demoradas en salir 4, 3, 6, 0 y 7. A su derecha la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las filas. De ahí les recomiendo jugar el 54, 84, 30, 14, 12, 83, 0, 4, 56, 59, 60, 28, 27, 75, 72. Los números siguientes también téngalos en cuenta para sus apuestas. Chontico día. Resultado anterior 85, 15. Últimas cifras más demoradas en salir 7, 9, 0, 4 y 6. A su izquierda la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las filas. De ahí les recomiendo jugar el 31, 87, 74, 0, 7, 40, 89, 61, 70, 36, 34, 93, 26. Chontico noche. Resultado anterior 86, 0, 4. Últimas cifras más demoradas en salir. 5, 0, 7, 1 y 2. A su derecha la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las filas. De ahí les recomiendo jugar el 31, 65, 57, 15, 0, 2, 60, 11, 47, 33, 81, 65, 72. Los números siguientes téngalos en cuenta también para que armen sus apuestas. Cafeterito día. Resultado anterior 28, 0, 0. Últimas cifras más demoradas en salir, 2, 9, 3, 6, 1. A su izquierda la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las filas. De ahí les recomiendo jugar el 90, 92, 0, 6, 32, 39, 99, 60, 73, 93, 86, 17, 51. Cafeterito noche. Resultado anterior 22, 23. Últimas cifras más demoradas en salir, 6, 8, 2, 1 y 5. A su derecha la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 0, 7, 26, 69, 66, 55, 0, 8, 0, 7, 82, 88, 51, 10, 95. Y los números siguientes tenganlos en cuenta porque también tienen muchas posibilidades de ganar. Gracias. 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 Mucha suerte en sus apuestas. Agradezco la atención prestada, así como en los comentarios y sugerencias. Que ganemos. Hasta pronto. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina